Una alianza inconcebible entre el partido demócrata y los republicanos más conservadores ha llevado a Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del llamado asalto al Capitolio, por el que se acusa al expresidente. Turbios intereses se mueven detrás de esta interpelación, donde los más acérrimos enemigos del expresidente Trump se lo juegan todo para sacar del camino al popular magnate, amado por unos y odiado por otros. Pero ello no es casual que haya sido la influente dirigente Liz Cheney una de las encargadas de interrogar a Ivanka Trump. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El intento por acorralar a Ivanka Trump para que su testimonio pudiera convertirse en un arma contra su padre no arrojó los frutos esperados por los republicanos y demócratas que adversan al expresidente, cuyos enemigos unidos en una especie de todos contra Trump esperan que aún el comité pueda sacarlo de la carrera presidencial. Era de esperarse a que Ivanka se presentara debidamente preparada para esta interpelación, sabiendo que recibiría los dardos envenenados de Liz Cheney, que también aspira a llegar a la oficina Oval. En sus respuestas, Ivanka Trump ratificó sus declaraciones previas, testimonio que su padre no tardó en cuestionar. Respecto a la interpelación de Ivanka Trump, la vicepresidenta de la comisión, Liz Cheney, había declarado previamente a ABC News que la comisión investigadora tenía testimonio de primera mano de que durante el ataque del Capitolio a Ivanka Trump, entonces asesora principal del presidente, le pidió que interviniera para detener el asalto. Sin embargo, en la primera audiencia pública del comité que investiga el ataque al Capitolio, a la que Ivanka Trump compareció de manera voluntaria, solo reconoció que no creía que hubiera hablado o habido fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Los investigadores del panel, encabezados por Liz Cheney, le preguntaron entonces acerca de lo que ella conversó sobre los sucesos del Capitolio con el entonces fiscal general William Barr, a lo que ella respondió que Barr había influido en su perspectiva. Al preguntarle sobre si la insistencia de William Barr acerca de la legitimidad de las elecciones había cambiado su visión de la existencia de fraude, contestó que ella respeta al exfiscal general Barr, así que aceptó lo que le estaba diciendo. Como era de esperarse, Donald Trump ha dicho a través de su red social, TratSocial, que su hija no estuvo involucrada en el examen o estudio de los resultados de las elecciones, porque para entonces ya ella se había desentendido de eso. También expresó el expresidente que, en su opinión y banca, solo intentaba ser cortés con el mencionado exfiscal Bill Barr. Vale decir que, extrañamente, Trump no mencionó para nada a Liz Cheney en su declaración. Elizabeth Lange-Chene, más conocida como Liz Cheney, es una abogada y política representante a la Cámara por el Distrito de Wyoming, que se ha convertido en la probable contrincante de Donald Trump por la nominación republicana a las elecciones presidenciales del 2024. Hija de res, vicepresidente republicano Dick Cheney y enemiga jurada de Donald Trump, fue duramente censurada por el Comité Nacional Republicano por su abierta participación en la investigación instruida contra Trump sobre el llamado asalto al Capitolio. Liz Cheney fue expulsada del liderazgo del Partido Republicano junto al representante de Illinois, Adam Kissinger, por haber refutado las denuncias infundadas de Donald Trump sobre el ataque al Capitolio. Desde entonces, levantó su perfil y ha podido captar respaldos tan importantes como el ofrecido por el excandidato presidencial republicano, Mitt Romney. Apoyo fundamental es para su campaña, por la curul como representante por el estado de Wyoming, a lo que aspira a ser reelecta, donde deberá enfrentar a su antigua asesora Harriet Hyman, que fue reclutada por Donald Trump después de haberlo enfrentado. Quitar del camino a Donald Trump es ya una consigna de la variante más conservadora del partido republicano, también asumida por los demócratas. Liz Cheney parece ser la indicada para tales fines. Por esta razón, se montó este show mediático con la hija del expresidente. Mientras tanto, las primeras conclusiones sobre el asalto al Capitolio aseguran que el ataque se habría preparado con todo detalle y que Trump estuvo en el centro de este intento, mientras el grupo ultraderechista Proudy Boys estaría detrás del ataque. La Comisión de la Cámara de Representantes, nombrada para investigar los hechos del 6 de enero del 2021, había revelado un video de Ivanka Trump, hija y asesora del expresidente, diciendo que aceptó la declaración del exsecretario de Justicia Bill Barr de que su despacho no encontró fraude suficiente para anular las elecciones, hechos que fueron corroborados por ella. Esta comisión ha entrevistado a más de mil personas, Ivanka Trump entre ellas, quien no ha desvelado nada relevante para el caso, más allá de las discrepancias y fisuras dentro de la familia, motivo por el que su padre le ha criticado. El interés despertado por Lee Cheney hace presagiar una dura contienda con el expresidente Donald Trump, pero antes de enfrentar este escollo, Cheney está dedicada a captar adeptos y recaudar fondos para su campaña por un escaño en la Cámara de Representantes en el Estado de Wyoming. El interés de republicanos y demócratas no es solo por la reelección de Cheney en Wyoming, sino que, faltando dos años para las elecciones presidenciales del 2024, Lee Cheney emerge como la campeona anti-Trump, y todos están contentos con esto. Lee Cheney enfrenta una batalla cuesta arriba en Wyoming, el Estado que Trump ganó por su margen más amplio en el 2020, donde tendrá como oponente a su antigua asesora, Harriet Hageman, ahora respaldada por el mismísimo Donald Trump. Lee Cheney explora su futuro político con el respaldo de los ancianos del Partido Republicano, que esperan que ella pueda buscar la nominación republicana para presidente. La perspectiva de derrotar a Trump es que tiene a los adinerados del partido abriendo sus billeteras. La censura aplicada por el Comité Nacional Republicano a Lee Cheney atrajo a los opositores y asépticos de Trump dentro del partido hacia su candidatura. Con respecto a este incidente, Barbara Comstock dijo a CNN que, en los días posteriores a la censura, ex-miembros y personal del Comité manifestaron su indignación por la medida. Tanto George Bush como Mitt Romney, los dos candidatos presidenciales republicanos vivos además de Trump, han recaudado dinero para el esfuerzo de reelección de Cheney, conectándola directamente con sus amplias redes de donantes. Entre los que han apoyado la recaudación de fondos, se encuentran varias luminarias del partido republicano anterior a Trump y veteranos de administraciones republicanas anteriores, incluidos sus padres, el ex-vicepresidente Dick Cheney y Lime Cheney. También se espera que la apoyen el ex-senador de Oklahoma, Don Nichols, el ex-secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, el ex-asesor de Dick Cheney, Scooter Libby, la ex-candidata presidencial y la ex-ejecutiva de Hewlett Packard, Carly Fiorina. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande sobre la presidencial